Venga, a ver si lo metes dentro de eso. Venga, a ver si lo metes dentro de eso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué pasa con él? Sí, sí, la venía. ¿Lo puedo? Ahora otro. ¡Vamos! ¡Hanato huevos, nene! ¡Uy, parece que está acabando! ¡Hanato huevos! ¡Hanato huevos! ¡Hanato huevos!